Hola, ¿qué tal? Yo soy Tete Ruiz y soy diseñadora de modas y fashion stylist para la casa de modas Tete Rosado. Como a nivel diseño, estamos obviamente proponiendo escotes, casi todas, algunas quieren aberturas también, un poco más frescas, porque habíamos tenido como una etapa como muy cerrado, un poco más acartonado, se puede decir todo, y estamos teniendo nosotros como propuesta más fluidez en nuestras telas, un poco más de escotes, que se muestre un poquito más la piel inclusive, y también que te haga lucir más fresca, más juvenil, más en tu edad, que estás en ese momento, que yo digo, a lo mejor dentro de 20 años ya no te vas a poder poner eso, entonces ponte ahorita que tienes 18, que estás súper guau con tu cuerpo y muy bien, y la piel tonificada, todo se ve como fresco y se te ve bien el diseño, no nos vemos como disfrazadas o desencajadas en esa parte.